El tráfico entre Guayaquil y Durán fluirá por los aires del puerto en cuestión de ocho meses. Sucesora y antecesora en una visita de obra que afirma marcará la era del super Guayaquil. Los buses eléctricos, los taxis eléctricos, la bicicleta pública, todo eso es por tierra, sí, pero eso mejora nuestro medio ambiente. Pero rutas por tierra, ya no podemos inventar más rutas por tierra, entonces la visión es ir por aire y también por agua. La estructura que unirá las principales ciudades de Guayas contempla cuatro estaciones y permitirá un viaje que hoy toma 45 minutos o una hora en solo 17 minutos. Estamos al 47% de entregarle a los guayaquileños el sistema más moderno y seguro de transporte público. A un costo de 134 millones de dólares financiados en un 85% por el cabildo y el otro 15% por el consorcio Sofratesa Poma. Pero mucho antes de que se inaugure la primera etapa de la aerovía en marzo del próximo año, ya se efectúan los estudios para identificar a dos nuevas estaciones. La primera, Mapasingue, Universidades y la calle Julián Coronel. Y la segunda, la que enlace a Guayaquil con el cantón San Borondón. Un parqueadero enorme en donde podríamos hacer otra estación en la cual podríamos recibir a centenares y miles de personas de la vía a la costa para que dejen sus vehículos. Dependiendo de la capacidad de gente, cuánta gente necesita esa ruta, se elige cuál será primero, si San Borondón o la ruta Mapasingue. Los 114 millones de dólares que ha puesto el municipio fueron financiados por la agencia francesa a un plazo de 20 años. Con 5 de gracia, informó Jorge Escobar. Gracias.